El pasado fin de semana se celebró la tercera edición del torneo Agora Fútbol 7 tras el éxito de las dos anteriores ediciones. El torneo comenzó el viernes 21 de julio a las 9 de la noche con partidos de la fase de grupos correspondientes a la categoría Alevín-Benjamín. El mismo viernes comenzó el torneo para las categorías Pre-Benjamín e Infantil-Cadete. Esta última, al contar con nueve equipos, se dividió en tres grupos de tres equipos cada uno. En categoría Pre-Benjamín participaron dos equipos, Champion Lu y Barcepo. En categoría Alevín-Benjamín participaron cuatro equipos, los Tiki-Taka, los Magos, Inter de Marchena y los Pumas. En la categoría Infantil-Cadete participaron, en el grupo 1, NK3, Inter de Miami y los Máquinas. En el grupo 2, Real Suciedad, Las Persianas y TG8. Y en el grupo 3, Barrio Marchenero, Kios Corcoiris y Los Banderilleros. A las 11 y cuarto de la noche del viernes dio comienzo el torneo para la categoría Infantil-Cadete, siendo el último partido disputado a las 3 y 10 de la mañana. El sábado 22 tocó el turno a la fase de grupos de la categoría Juvenil-Senior. Esta estaba formada por 10 equipos, por lo que decidieron dividirla en dos grupos de cinco equipos cada uno. Este día el torneo también dio comienzo a las 9 de la noche, siendo el último partido disputado a las 4 y media de la mañana. La categoría Juvenil-Senior estaba conformada en el grupo 1 por Los Chavales, Chamán, Los Reginitos, Los Huirlos y Los Retiraos. Y en el grupo 2, por All Star, Surro Barber, Buenagentetín, Sin Nombre y Garden City. Ya el domingo 23 se cerraba el torneo con la disputa de las semifinales y las finales de cada categoría. A las 10 menos 10 de la noche se disputó la final de la categoría Alevín-Benjamín, donde los magos se enfrentaron al equipo moronense, Los Pumas, y donde Los Magos resultó vencedor. A las 11 menos 20 de la noche se disputó la final del Infantil Cadete entre TG8 y NK3, donde el equipo paradeño TG8 salió campeón. Y a las 12 de la noche se jugó la final de la máxima categoría que enfrentaba a Buenagentetín contra Los Reginitos, donde Buenagentetín consiguió hacerse con el triunfo de esta categoría Juvenil-Senior. En la categoría Pre-Benjamín, el equipo ganador fue Champions League, quedando Barcepo subcampeón de la categoría. Durante todo el campeonato estuvo disponible desde que daba comienzo los partidos hasta que se disputaba el último, el servicio de barra a mano de la organización en la que no faltaron bebidas, patatas, montaditos y hamburguesas de diferentes clases a precios muy económicos. Desde la organización se muestran muy agradecidos por la gran participación y el buen ambiente que se vivió durante todo el torneo, ya que el objetivo de este torneo de verano no es otro que la diversión y la competición a través del deporte, además de disfrutar de unas jornadas de convivencia entre amigos y compañeros de equipo.